El tiempo me enseñó que con los años Se aprende menos de lo que se ignora El tiempo que es un viejo traicionero Te enseña cuando ya llegó la hora El tiempo me enseñó como se pudo En la universidad a la galera Con la verdad prendida en una esquina Igual que un farolito en la vereda El tiempo me enseñó que los amigos Se cuentan con los dedos de una mano Por eso debe ser que no los cuento Para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores Se sientan en la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada Comparte el pan con esas mismas manos Porque no tengo nada que me sobre Por eso es que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo pobre A ser alguna vez un pobre tipo El tiempo me enseñó que las banderas Son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparten Los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria Es culpa de los hombres miserables Que la justicia tarda y nunca llega Pero es la pesadilla del culpable El tiempo me enseñó que la miseria No es menos poderosa que el olvido Es solo que el poder de la victoria Se encarga de olvidar a los vestidos El tiempo me enseñó que los valientes Escribirán la historia con su sangre Pero la historia escrita de los libros Se escribe con la pluma del cobarde El tiempo me enseñó que desconfiará De lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza Que el tiempo puede estar equivocado La — la — la — la — la— ¡Lala, lala, 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 lala! Ya que ya tengo unos cuantos ñoquis ya Quiero vivir feliz No ver a gente durmiendo en la calle Por eso, capo Quiero vivir esa media hora A los ricos Porque yo soy rico Porque los carros de basura me saludan Porque la gente me da la mano La noche azul Melancolía de los días de un febrero que se fue Colgando un tul En el perchero del ayer perdido Fotos prisioneras En el fondo de un baúl Mi eterna cruz La noche azul En el camión El estribillo, el latillo De un antiguo pericón El mostrador Con el veneno Del licor maldito Jugados y bandidos Cajo un código de honor Mi corazón En el camión En el camión Soy El morguero oriental El cantor de Arramal Callejero que soñó Un dios De altísera y papel Que me hiciera nacer Volver Y el odio Volver Violental Y la 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 Balla El tiempo cambia el escenario Y solo queda un mapa en extinción Buscando un coro legendario, en el profundo sueño de un león La maravilla de un legado, cantaba gritos de pregón Las lucecitas del tablado y el fuego sagrado Llevando una canción que resucita y dice Soy el murguero ambiental, el cantor de Abadal Calejero que soñó un dios Y artístico y papel que me hiciera nacer Murguero, murguero ambiental La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue Calgando un tour, en el penchero del ayer perdido Con dos prisioneras en el fondo de un paul Mi eterna cruz, la noche azul En el camión, el estribillo, el antiguillo de un antiguo pericón Demostrador, con el veneno del licor maldito Guapos y bandidos, bajo código de honor Mi corazón, mi corazón en el camión Mi corazón en el camión Soy el murguero ambiental, el cantor de Abadal Calejero que soñó con Dios Y artístico y papel que me hiciera nacer Murguero, murguero ambiental Soy el murguero ambiental Y me pinté la cara con mi honor de murguista Soy el murguero ambiental Y artístico y papel que me hiciera nacer Murguero, murguero ambiental Y me pinté la cara con mi honor de murguista Se acuerdan todos, ¿no? Con los negros de ella, el director Y también para mi hermano, para mi amiga El mejor instante Y surdo Yo salí con un pocho de alesio ¡Qué alegría! ¡Qué paz para la vida! ¡Servil a otra! ¡Servil a otra! ¡Servil a otra! ¡Qué alegría! ¡Ecancionamos todos! ¡Será porque estoy viejo! ¡Claro sin más amargo de la vida! ¡Soy! ¡Soy y seré! ¡Eres un muro mental! ¡Servil a otra! ¡Hasta el próximo de Aplausos! ¡Qué alegría! ¡Eres un muro mental! La artillera y papel, que me hicieron hacer burguero Soy el burguero de Israel, el cantor de Arrabal Callejero Que soñó con Dios, la artillera y papel, que me hicieron hacer burguero No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar Donde está la gran muñeca, que no trilla el boulevard Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrón Volverán Mario Benítez, con tu niña Manzín Que será de los porteños, ocupando al liberay Que dirá la nueva ola, empapada de champán Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión Ahí está Martín Correna, escuchando esta canción Me voy, como se han ido tantos, que el recuerdo desplazado de santos Y su historia se ha vuelto ilusión Descubro, el disco de amargura, que ni la mejor partitura Le pudo marcar a mi voz Se van, como se han ido tantos, carnaval le regaló su mando Su estafa, su estafa se vuelve canción De arido, soplando candilejas Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo es que yo la soy yo No se acuerdan No se acuerdan de la bruta, con pianito en su hogar No me olvido, madre ñato, imitando a Dogomar Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrón Quedan pocos sabaleros, aguantando el mostrador Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring Ni que hablar de un Picho López, recostado en un casín Esta noche de recuerdos, este brindis por Selmar No lo vieron la Molina, que no pisa más el bar Me voy, me voy, me vivo siendo Esta noche me hizo vista el tiempo En la copa me dieron un sándwich Me llevo, como un capricho burdo La esperanza escondida en el zurdo Que el diablo se apiade de mí Se van, se van, se sigue echando Jujeta abajo lo sacude el viento Como boca de un sueño otoñal Levanto mi vaso a poner las dudas A veces la suerte me ayuda Nadie golpea a esa guan Oigan al payaso que canta Oigan pedas en su garganta Tumba su copa de limón Solo Esta noche no tengo ni tumba Sin embargo es que canta soy yo Miren al payaso que canta soy yo Miren al payaso que canta soy yo La 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 Oigan al payaso que canta, lai, 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 su garganta, junto a su copa de licor, solo que esta noche no luce su ropa, sin embargo le llaman Pierrot, mira el Pierrot callejero, Sentiste a los muchachos, viruta Dice que estoy solo ¿Qué saben ellos? Que ellos no saben que a mi lado siempre está el niño calatrava Ravión, que se la pase muy poco A sola, a sola sí Pero gozando y viviendo la vida Porque yo nunca había estado solo Porque hasta el último día de mi vida Hasta la última gota de mi sangre A mi lado va a estar ese viejo noble y bueno ¡Perro! Sabes a quien vi No me vas a querer Un domingo me lo cruzo Con su melenita de galán Metiendo la pechera Hasta para saludar El pisano está siempre igual Flor de personaje Dice que anda bien Me dejó un teléfono y se fue Se perdió en la calle Se perdió en la calle Donde lo encontré En la calle que lleva al ayer Se perdió mi murga Donde la dejé Los botijas me miran volcar Somos los dracos de la teca y una canción que vamos a cantar Con estos baños torcidos y latas fristadas de nuestra morra Fui por el buceo Fui por el buceo para comprobar He parado solo en el campito No se puede hacer girar pa' atrás la espada veloz del infinito Pero es relativa la velocidad Cuando la pedrada de Pulido Rompe la barrera de la realidad Y esos lentes te ven de verdad Cada tanto el pepe me da un alegrón Me llama o me lo encuentro en algún lado Y me dice que anda con la intención De planificar aquel asado Pero por ahora nunca nos reunió Y eso piense bien organizando Desde que la murga se nos desarmó Debe ser que la carne subió Dicen que el lechuga vive en Montreal Otros que lo vieron en el prado Era coracero o pentecostal Blanco, comunista o colorado Todo lo que digan puede ser verdad Puede ser mentira y no me importa Quiero verlo un día para conversar Y que nadie nos mande callar El rulo gritando como un descogido Parado en el laiva en punta de pie El flete de pute envolviendo torcido El aldo en el mega carpeando el cumple El flaco Carini, el icho y el nino El vaso del babi de arriba huracán La hermana del cano, Miguel picofino Y el napo diciendo que vamos a triunfar Lai, 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 lai Le dicen Andrés Mañana el hormiga se va a la visita Camilo y los Greter ya con el Juanés Ay, 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 ay Ay, bailen Anzani, cortaron la calle Se viste de momia mi tío Miguel El Coto y el Chicho en la greca del valle El Winnie con minas más grandes que él Se escucha en el aire al tambero chiflando El rata que marca la línea de cal Sentado en el muro, el Nacho es el diablo El frasco de arañas del mar se lo pas Salió el negro hongo, ya suenan los pinos Carlitos y el chango aprenden Kung Fu La tercia más alta del mundo es Paulino El traje de Superman de Yamandú El león y el mati en la panadería Llamando a bigote, pateando el portón Pimienta en un barco que no volvería El gabo baleado en la televisión Somos los dracos, la teca y una canción Que vamos a cantar Por esto bares contigo y latas pintadas De nuestra bola Se van los draculatecas, la sonrisa del buceo Una flor a la barriada y el adiós de este burguero Desde el chorizo son cliente Que nombre pa' un parrillero Salen los draculatecas, dos tablados por febrero Una morda con pedetes, donde se ha visto, Dios mío Un beso para Laurita, pa' la Carla y pa' la Guido A Forfay, la gorda Carmen, a Luguito y el lujero Y a la bestia del verano que me quedó en el tintero Pa' Bruno, la negra Ana, Copita y el barrio entero Se van los draculatecas, la sonrisa, la sonrisa del buceo Las voces de las musas clandestinas Sobrevolando el sueño más profundo Sublevan al poeta en cada esquina Donde se conformaba con el mundo Le arrancan los botones casilices De su camisa saufa de celo blanca Le planchan las antiguas cicatrices Esas son las marchitas que le arrancan Reparten el bastón y la botella Para que se enfurezca y se enderece Mucha, mucha negro cargo a las estrellas Y un aire de jazmín rejuvenece Se trepa el camión a perseguir las lágrimas lloradas Con el corazón a punto de tallar en calcajadas A pintarse la cara con las flores Roban al descarri de la memoria A iluminarse el alma de colores Con los vestidos Con los vestidos de todas Soy gloria Y presa del hechizo de una murga Bajo el embrujo de la madrugada Igual que en la conversa de los kurdas Vescar con alegría la nostalgia Llorando en el rugido inexplicable De un coro desviantado ciudadano Melancolía de los arrabales Poesía irreverente del tablado Se deja fascinar por la belleza El rústico y los teléxicos contra canto Que empieza a enriquecerlo la pobreza Del canto padre de su propio canto Para gritar en medio del bravido De la filosofía catejera Que despertó su amor adormecido La voz de la poética muriera Se estrepa el camión A perseguir las lágrimas lloradas Con el corazón A punto de tachar y carcajabal A pintarse la cara con los flores Probala en el jardín de la memoria A iluminarse el alma de colores Con los vestidos para iluminarse el alma Con los vestidos para iluminarse el alma Con los vestidos de todas Todas sus novias Los vestidos para iluminarse el alma cuadros chicos arrancan en un camión, con la bandera en los hombros atadita a una ilusión, si la razón los discuten, discuten con la razón, con el viento siempre encontran, aguantan el chaparrón, salud, salud los hinchas de los cuadros chicos, salud, salud la barra de mi corazón, salud, la camiseta más hermosa de este mundo, salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón, los hinchas más veteranos, se llevan un almohador, pasean de cancha en cancha, con su radio a transitor, reservan un diario viejo, de aquel año que subió, y te dicen de memoria, la gloriosa formación, salud, salud los hinchas de los cuadros chicos, salud, salud la barra de mi corazón, salud, salud, salud la camiseta más hermosa de este mundo, salud, salud desde la panza de la vieja hasta el cajón, El gorrito del botija se apolilla en un rincón Los deslumbran los colores que ven por televisión Los hinchas de cuadro chicos se mueren del corazón Si un día por esas cosas su cuadro sale campeón Salud, saludos, luchas de cuadro chicos Salud, saludos, saludos, saludos Salud, saludos, saludos Salud, saludos nos vamos a calentar la cancha ¿Cómo ande doña Rosa? ¿Qué hace? No, tija bien lo viejo, doña, hasta luego Bueno, vamos muchachos, vamos ¡Para, para, para, para! Bueno, suba, vamos Vamos a tomar otra y esperamos los tambores Saldo Ahí vienen Sienta Otra ¿Cómo ande muchachos? ¿Cómo ande? Vamos 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 pa' la cancha A romper todo vamos a gozar la vida a ver el cuadro los nietos los vecinos vamos arriba vamos arriba vuelvo para escucharte para llegarte al corazón siento que tú me quieres y que no siempre vuelvo a vos supe que iba a vivir para reescribirte una canción que vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació a la vida son más de veinte años peldaño, peldaño pensar en aquello que el mundo de hoy cambio me hace daño pensando en aquello que ya no está que ya no está salgo con la memoria un poco gastada agua bajo mi puente como torrente pasó supe de algún recuerdo soltar barras que ya no recuerde toda la cara de ayer ¿o es lo mismo olvidar? ¿o es lo mismo guardar? deprender, suprimir, eliminar, borrar, dejar recordar, extrañar, añorar, perdonar las puntas arrugadas de mi recuerdo vuelvo para estrecharte para llegarte al corazón entiendo que tú me quieres y que yo siempre vuelvo a vos desde niño supe que iba a vivir para reescribirte una canción que vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació para reescribirte una canción para reescribirte una canción más de veinte años peldaño a peldaño pensar en aquello que el mundo de hoy cambio me hace daño pensando en aquello que ya no está cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan y en la brevedad de la eternidad cada hombre elige su destino justo en el umbral donde el bien y el mal echan a la suerte los caminos si es la brevedad de la eternidad cada hombre elige su destino Junto en el local donde viene el mar, echará la suerte y los caminos. Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre elige su destino. Junto en el local donde viene el mar, echará la suerte y los caminos. Junto en el local. Junto en el local donde viene el mar, echará la suerte y los caminos. Clandestino, sabio millonario sin un mango a ese belé. Da la vuelta al mundo, Marco Polo Gulliver. De la pensión, doscientas mil leguas de viaje, clandestino. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Da una vuelta nomás, y vuelve a resucitar. Vive en Ustrabotas con estaño y mostrador. Hijo de la yeja que es la escuela del montón. Horas de ayer, envueltas en su cabeza. Murga de botijas en el tiempo del tronco hay. Canta Julio Sosa, sierra en el tupinambá. Mastra y Roltán, y un brindis con cita rosa. Su riqueza. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Da una vuelta nomás, y vuelve a resucitar. Ríe su nostalgia cuando el mago en la clarín canta el farabute de Cassian y el chiquilín que conoció con su fregón de canilla. La gamur del gato canta en el parque rodó. Juega al principito y no le aguanta el corazón. Tanta emoción. Los guantes de Gilardoni lo vigilan. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Da una vuelta nomás, y vuelve a resucitar. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Da una vuelta nomás, y vuelve a resucitar. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Da una vuelta nomás, y vuelve a resucitar. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Da una vuelta nomás, y vuelve a resucitar. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Da una vuelta nomás, y vuelve a resucitar. Si lo viene a buscar, la parca y se va en su barco negro. Saben mis ancestros que me voy, oyen mi silencio donde estoy. Tras de la puerta que se cierra, soplan tierras de opresión. Por eso saben mis ancestros que me voy. Oigo las monedas titiñar, y a los mercaderes celebrar. Saque mis huesos de la hoguera, y a mi suerte de este azar. Siete tambores en la noche de alta mar. Va mi voz a cantar, la canción de la libertad, de la libertad. Sangra la madera del tambor. Bajo el latigazo de señor. Pero me trajo el gramillero, su galera y su bastón. Para que siempre me acompañe en mi nongón. Saben mis ancestros que me voy, borrarán mis huellas bajo el sol. Abriendo el viento del camino, antes que el blanco en su ambición. Le ponga precio a mi cabeza y corazón. Va mi voz a cantar, la canción de la libertad. De la libertad. De la libertad. Va mi voz a cantar, la canción de la libertad. Va mi voz a cantar, la canción de la libertad. De la libertad. Va mi voz a cantar, la libertad. De 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 la libertad. Es efímera la vida Y efímera es la ilusión Todo lo bueno termina Y hoy Santibarque Y hoy Santibarque Se va igual que se han ido tantas Tantas cosas de la guerra Y es por eso que decimos Cantarle Cantarle a lo que se fue Las hojas De nuestra vida Se cae Se cae En un abismo El mundo Evolucionado Y no ganó El modernismo Y la zaruga No puede Disimular la vejez Y nos trajitos Pensamos En todo lo que se fue ¿Dónde estarán las abuelas? Tomando matelescones Compartiendo los inviernos La lotería de cartón ¿Dónde han ido los asaltos? El papel, la serpentina Los tranvías casi repletos Y la barra de la esquina ¿Dónde están Barra y sus chistes? Y los tangos de Roldán Los errores a dieciocho ¿Cuándo lo devolverán? Ya no están los dragoneos Ni pasa el organillero Y la botella de vidrio Ya no la deja lechero Quiero abrazarme al recuerdo De los goles de Soler Para vivir nuevamente Aquello que ya se fue El tablado callejero Y la matinera del cine El carrito de Sabana Saltando en los adoquines Quiero abrazarme al recuerdo De un domingo familiar La humildad de la llanada Pero instrujo popular A la que me dé la cuela Con cárcel y diversión El brindis con los vecinos Todo el barrio en el camión Quisiera ver en el estadio Los punteros en la playa Cuando parte el son y yo Cuando parte el son y yo A la playa Apagó el hombre del Prado Su música sin igual Y no se ven los galanes Tomando vieja especial Los cuchillos no cortan Ni pasa el afilador No ruedan monopatines Y ya no alumbra el farol Ya no está el negro peloche Cociendo en el empedrado Y el truco y las zapatillas Antes de los relegados Ya no hay cola en el expendio Ni se compra que los en Y los niños ya no esperan Que haya pan en el almacén Quiero abrazarme al recuerdo De un amor de Vestalén Para vivir nuevamente Aquello que ya se fue El tablado, el cachetero Y la matinee del cine El carrito de Sabana Saltando los adoquines Quiero abrazarme al recuerdo De un amigo familiar No me interesa ni nada Vino y truco popular A la tele de la escuela Con cárcel y diversión El brindico y los vecinos Todo el barrio en el camión Para vos Para vos, Juventus Mía Quiero abrazarme otra vez El saltimban El tablado, el callejero Y la matinee del cine El carrito de Sabana ¡Saltando los adoquines! Quiero abrazarme otra vez A la tele de la escuela Con cárcel y diversión El brindico y los vecinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!